Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a actualizar nuevamente el launcher de los teléfonos de Poco, así es Ya habíamos actualizado hace algunos días pero hoy nuevamente hay una nueva actualización Y recordemos es la versión de MIUI 14 Y siempre esta versión nos trae mejoras sobre todo en la optimización del sistema y en la fluidez Así que voy a descargarlo rápidamente Para eso ustedes tienen que entrar al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Solamente esperamos unos cuantos segundos y le damos en Download Files o Descargar Archivos Muy bien, le voy a hacer hacia atrás, Empezar Descarga, Hacia Trás Y nuevamente aquí donde dice Empezar Descarga De esa manera el archivo va a empezar a descargarse sin ningún problema Pero hay algo que tengo que decirles chicos Y miren este archivo solo pesa 23 MB así que va a ser súper rápido de instalar Le voy a dar aquí en Actualizar porque es una actualización Recuerden que es la versión de MIUI 14 Y algo importante que tengo que decirles también es que esta versión es solo compatible desde Android 11 en adelante Así que si tienes Android 10 o inferior no instales esta versión Y esta versión solamente es compatible con los dispositivos de Poco Así, así con los dispositivos de Poco Así que si tienes un teléfono de la serie Xiaomi, de la serie Redmi o de la serie Redmi Note Este launcher no es compatible con estos Y aquí ya está corriendo el launcher Así que vamos a ingresar por ejemplo aquí al archivo de seguridad Salimos y miren está completamente fluido Voy a ingresar por aquí a los ajustes Y ustedes van a ver que está completamente fluido Cuando ingresamos también a las aplicaciones Todo está yendo bien Si bien es cierto no hay novedades en este launcher del sistema Pero lo que sí hay es algo muy importante Que es optimización y fluidez Todo está corriendo bastante bien No hay agregados más aquí como nuevas funciones o nuevas características Pero recuerden chicos lo más importante es que ahora lo que sí tenemos es un dispositivo súper fluido Que nos va a permitir ingresar a las diferentes opciones de nuestro teléfono sin ningún problema Así que si tú quieres tener tu teléfono bien optimizado Recuerda descargar este launcher del sistema Que está por lo que he probado sin ningún bug No tiene errores, no tiene lags Está funcionando súper bien Y recuerda que solamente es para los teléfonos de poco Desde Android 11 en adelante La versión de MIUI no importa Si tienes MIUI 12, 12.5 Si ya tienes MIUI 13 también lo puedes instalar Recuerda que este launcher es extraído de la MIUI 14 Y tiene esas novedades de ir muy bien optimizado Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Vala Chao, chao